Me lo preguntas Fui la presa, el enjaulado en tu prisión Pensé vivirte, utilizarte, dominarte a mi manera Ser remo y capitán en esa entrega Cuando los dos hicimos el amor Y me venciste, debo admitir esa verdad Aunque me vuela, apagaste la llama de mi hoguera Y quedaste encendida en la vacío Tu tierno rostro Aparentando inexperiencia Me has engañado Esa inocencia Que se refleja en tu mirar Fue mi presidio Y mi condena Pensé vivirte Utilizarte y dominarte a mi manera Ser remo y capitán en esa entrega Cuando los dos hicimos el amor Amor Y me venciste, debo admitir esa verdad Aunque me vuela Apagaste la llama de mi hoguera Y quedaste encendida en la fusión Y me venciste, cuando los hicimos el amor Pensé dominarte, difirte a mi manera y no pude Y me venciste, cuando los hicimos el amor Hice ese remo y capitán En esa valiosa entrega Y me venciste, cuando los hicimos el amor Y me venciste, cuando los hicimos el amor Debo admitir esa verdad Y me venciste, cuando los hicimos el amor Y me venciste, cuando los hicimos el amor La verdad es que quedaste encendida en la pasión Y me venciste, cuando los hicimos el amor Quise dominarte, a mi manera y el enjaulado Y me venciste, cuando los hicimos el amor Tu tierno rostro, me ha engañado Y me venciste, cuando los hicimos el amor Y me venciste, cuando los hicimos el amor